¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te libré del mar, te di a beber el agua que emanaba de la cruz. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te hice poderoso. El nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos, porque el Señor se humilló obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos hoy en este miércoles santo, donde nos hemos reunido como familia y como amigos a orar en acción de gracias por el cumpleaños de Emilio Cardona López. Emilio, un abrazo muy especial, hijo mío. Me uno a tus papás, Juan Pablo y María Clara, para poner en el altar las intenciones de tu corazón. Que el Señor te bendiga, Emilio. Un abrazo muy especial. Hoy es miércoles santo, en esta semana mayor, donde celebramos la resurrección del Señor el próximo sábado, donde estamos celebrando su pasión, muerte en la cruz. Hoy, en este miércoles, con la gracia de Dios, celebro la Eucaristía por tu vida. Un abrazo para todos ustedes. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor está con todos nosotros y con tu Espíritu. Antes de celebrar, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que quisiste que tu Hijo muriera por nosotros en el patíbulo de la cruz, para librarnos del poder del enemigo, concede a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, familia. Muy bien, Emilio. Te invito a ti y a todos ustedes a escuchar la Palabra de Dios en este miércoles. La primera lectura está tomada del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he puesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen las barbas. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me ha defraudado. Cerca está el defensor de mi inocencia. Hay alguien que me ponga pleito, preséntese conmigo para el juicio. Si tiene algo en contra mía, que compadezca junto a mí. El Señor es quien me ayuda, quien podrá condenarme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, mis queridos amigos, mis querida familia me acompañan a recitar este salmo. Esta es la antífona del salmo. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de mi favor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de mi favor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo. Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de mi favor. Alabaré al nombre del Señor con cantos. Proclamaré su grandeza en acción de gracias. Miren los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivan su corazón. Que el Señor escuche a sus pobres. No desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles. Por tus salivas y por tus hieles. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos. Por los azotes tan humanos. Perdónale, Señor. Amigos y familia, Emiliano, el Señor está con nosotros. Emilio, y con tu espíritu. Te anuncio a ti y a toda la familia el santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo que quieren darme. Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron treinta monedas de planta. Y desde ese momento empezó él a buscar una ocasión para entregárselo. El primer día de la fiesta del panásimo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la cena pascual? Él les dijo, vayan a la ciudad a donde fulano y díganle. El maestro manda decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrar la Pascua en casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había dicho y prepararon la cena pascual. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y cuando estaba comiendo les dijo, yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos muy tristes empezaron uno por uno a replicarle, no seré yo Señor. Pero él respondió, uno que ha comido conmigo el mismo plato, ese es el que me va a traicionar. El hijo del hombre sigue su camino, como está consignado acerca de él en la escritura. Pero hay de aquel que va a traicionar al hijo del hombre, mal le valiera no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó, no seré yo Rabí. Jesús le respondió, tú mismo lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Para ti Emilio, para toda tu familia que nos encontramos a través de la virtualidad, celebrar tu vida es darle gracias a Dios por tu existencia hijo. Darle gracias a Dios por ese corazón que tienes, que hace parte del corazón de tu papá, del corazón de tu mamá, que hace parte de aquello que el Señor te ha dado en tu corazón, de la generosidad con que vives, el agradecimiento en tu existencia, que es lo que has aprendido en tu casa. Porque de alguna manera lo que más importa, los valores más importantes que transforman una sociedad, tiene que ser con dos valores que uno tiene que cultivar toda la vida. El primero, uno tiene que ser cada día más agradecido, agradecido con Dios, agradecido por la familia tan bonita que te ha dado, agradecido por lo que haces, agradecido por las cosas que se te presentan en la vida, el privilegio de las cosas que Dios te da, uno el día del cumpleaños, lo primero que haces es ser agradecido, agradecido, porque el Señor se ha dado, te ha dado todo lo que has necesitado para ser un buen ser humano. Y la segunda virtud que los seres humanos deberíamos practicar es la lealtad, y tú eres un hombre muy leal, leal con las personas que amas, leal con tus amistades, leal con las personas a las cuales les cubrí las espaldas, leal es porque no te asustás con los defectos de los demás, sino que los amas. Esas dos virtudes hacen parte de lo que le faltaba a Judas, hacen parte de lo que dice la primera lectura, y es que Judas en cualquier momento de la vida, aunque lo haya seguido, aunque lo haya dejado muchas cosas por él, aquí en el fondo del corazón, no era agradecido, no era leal, y por eso lo traicionó, por eso lo entregó, porque cuando uno se olvida ser agradecido en la vida, y cuando uno no practica la lealtad, algún día uno va a traicionar, y a vender las amistades, los amores y la familia. Y ese es mi consejo el día de tu cumpleaños, practica siempre el agradecimiento ante Dios, te levantas y le dices Señor gracias, porque cuando uno es agradecido, uno siempre es fiel a lo que ama, y sobre todo no se te olvida la lealtad, porque esas dos cosas hermano, son los valores fundamentales necesarios para enfrentar la vida, para ser exitoso en la existencia hermanos, para ser exitoso en las cosas que haces, porque cuando uno es agradecido, uno siempre tiene un corazón humilde, y cuando uno es leal, uno tiene un corazón verdaderamente que es sincero y transparente ante los demás. Mi hermanito, un abrazo muy especial Emilio, feliz cumpleaños hoy en tu día, que el Señor te bendiga mi hermano, hoy disfruta las bendiciones que estás viviendo, y disfruta esa familia tan maravillosa que el Señor te regala. Un abrazo hijo, bendiciones. Amén. 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 Santa Cruz, puesta en el monte Calvario, en ti murió mi Jesús, por darnos su eterna luz, y librarnos del contrario. Amén Jesús y María, Jesús María y José, Amén Jesús y María, Jesús María y José. Qué bonita está la cruz, toda vestida de blanco, que es el odio el buen Jesús, para remedio de tantos. Amén Jesús y María, Jesús María y José, Amén Jesús y María, Jesús María y José. Qué bonita está la cruz, debajo de su dulce, que es el odio el buen Jesús, para tanto padecer. Amén Jesús y María, Jesús María y José, Amén Jesús y María. Oremos hermanos para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor esta ofrenda y que por los frutos de la compasión, digna de concedernos que alcanzar cuanto celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria. Y en el poder inefable de la cruz resplandecen el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, no permitas nunca que seamos desleales. No permitas nunca, nunca, Señor, que seamos desagradecidos. Permítanos tener siempre un corazón humilde. Humilde contigo, humilde con los demás. Permítanos tener un corazón sencillo. Te entrego la vida de Emilio. Que hoy estamos celebrando su vida. Con la existencia que tú le has dado. Junto con sus papás. Junto con la familia y con los que nos están viendo. Te lo pido, Señor, protégelo siempre. Cuídalo. Acompáñalo en el camino de la vida. Oramos por las necesidades e intenciones de nuestro gran pastor, el Papa Francisco. Nuestro arzobispo Ricardo Tobón y todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José. Los apóstoles, Santa Teresita del niño Jesús. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza. Nos atrevemos a decirle, Madre Nuestra, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles. La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tu querés y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Para ti y para toda tu familia, un abrazo, hijo. Feliz cumpleaños. La paz en el Señor. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ti. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!